Con esto, a lo que suena y dice así Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chinga, su madre Otra vez de nuevo, más machín, cabrones, dice Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chinga, su madre ¡Eso! Y que la vuelva a chingar La lleno un carrito Pa' que se vuelva a pasear Lejos, muy lejos Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le dejo rogar ¡No dice! ¡No dice! ¡No dice! Y que la vuelva a chingar Y apachúrrala Pa' que sienta la condenada Esos amores que nunca han sido sinceros Y launtinga Y la tristeza Y la tristeza Lejos, muy lejos Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le deje rogar Otra vez, va de nuevo Pero mi orgullo es que yo no le deje rogar Y que el agua vuelva a chingar Hasta aquí este tema compadre Claro que sí, vamos a seguir disfrutando de esta noche Grandes agrupaciones más adelante